Hey, 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 qué rollo mi gente bonita, mi gente chula, mi gente hermosa que se encuentra viendo este video El video del día de hoy, no sé de qué va a tratar, ahorita le seguimos comentando después de la intro Van a decir, nomás te bañaste y te cambiaste para grabar este pinche video Me acabo de levantar y ya notaron, me acabo de levantar, estoy solo en la casa Voy a hacer desayuno primero porque tengo hambre de que eche la papa Y es temprano, es temprano, no tiene nada que hacer, pero la chica, la neta no Voy a haber quedado desayuno, mi madre me muestra una cabeza Voy a ver que hago desayuno, se me toco una coquita de vidrio y voy por ella Ya ves, me hace falta una podada de pelo, a veces me lo corto Y quédense en este video un día conmigo Todo lo que hay de hoy lo voy a grabar, todo lo que hay de hoy Espero y se divierta y comenten, comenten que gracias a ustedes vamos subiendo poco a poco Miren gracias Pues aquí me encuentro haciendo desayuno, tal vez se pregunten y esa madre que es, con que se come Bien, esta madre se llama asiento, hoy te les voy a enseñar como se come Para los que no sepan como se come Ahí quedaron los asientos, hoy te les voy a mostrar Como se hacen y como nos lo vamos a comer Para los que se pregunten, como se prepara Se agarra, se le pone la tortilla Se le esparce y se enrolla, no hagan uno enrollado porque traigo el ser en la mano Otra lo voy a enrollar y van a ver como va a quedar Pues ahora sí, esta madre, ahí quedó, le he hecho un momentito No, pues la verdad, comer asiento con tortilla calientita Recién comprada de la tortillería, pues Esta coca, la neta, son las más buenas, la neta Porque quedan heladitas, pero ya Ay, que rico de la madre, de lo mejor, de lo mejor Bueno, pues para no estar grabando comiendo Ahí nos vemos al ratito, si tú estás comiendo, desayunando, cenando A la hora que está viendo este video, buen provecho, buen provecho Y al rato nos vemos en la siguiente estoma Al ratito, salud Ya vengo aquí a la casa, no pude grabarles por respeto a las personas que vi ahí Sé que a muchos no les gusta que las graben sin permiso Por eso no quise grabar, pero aquí vengo ya llegando a la casa Está haciendo un calorón Está al sol a todo lo que hay Hombre, please Siento que me voy a decir, le estoy con este calorón Bueno, al rato le sigo grabando A ver qué hago, ya llegué a la casa Pues pues aquí continuamos con el, con el videíto Voy a lavar Bueno, voy a lavar la lavadora Porque tengo la ropa sucia Y pues así es mi día, a veces lavo Bueno, yo siempre lavo mi ropa Y pues, bueno, lavar la lavadora Pues tú más vas a ir a hecha Así es probado, yo más voy a ir a hecha y la sigo Pues aquí seguimos con este día Y cosas, buscaré jaboncito Porque hay que lavar, hay que lavar Pero bueno, al rato a ver qué más surge en este video Espero y me sigas apoyando Comenta, comparta Sé que hay un cagallero también Me voy a poder limpiar un día de esto también Y le voy a grabar un contenido limpiando la casa Porque ya hace falta, ya hace falta Si te ocupo ayuda, jálense, jálense, véngase en tu casa Compré algo nuevo a la bicicleta Ahorita se los voy a enseñar Si les guste, comenten, comparten, suscríbanse Activen la campanita Y ahorita les muestro qué fue lo que compré Esta luz, esta luz, fue la que le compré a la bicicleta Y esta es mi bicicleta También tiene luz delantera Es de pila Bueno, así que es esto Esto es gel Gel anti-acterial Por si me bajo a un lado Bueno, así que naco eres O que este Pero me gusta desinfectarme las manos Pues esta es mi bicicleta Y ahorita les voy a mostrar Cómo se ve con la luz trasera Ya que se haga noche Porque ahorita es de día Pues aquí se ve como la luz a la bici Aquí hay poco adelante Ahí se ve Y acá atrás Vale, usando lo de moto Te los voy a mostrar Ya que me pare Qué buena luz traigo de frente Qué buena luz Y andamos, y andamos Qué chula Ahí se ve la bici de atrás Miren Ese es el primer de este Un huele a otro Y miren Se ve perra Y ahí se ve por qué está parada Miren Una chulada la bici Pues aquí les voy a finalizar Este video Sé que no fue mucho Pero muy pronto Lo estaré grabando Para que vean cómo se mira Quiero ya grabar Y ya las letras de angustura Y poner la bici en frente Para que vean Que se ve perro en la neta Esperen nuevos videos Nuevos contenidos Nuevas diversiones Van a decir No por qué diversión Tus videos Écheme la mano Me estoy quedando muy abajo No tengo reproducciones No tengo vista No tengo suscriptores Écheme la mano Es por un sueño Que Todos vamos a salir Beneficiados Pues aquí les voy a finalizar Este video Nos vemos Hasta la próxima Que tengan Buenita noche Bonito día Bonita tarde A la hora Que tú te encuentres Viendo este video Les saludo Para todos